Que si, que si, 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 si estoy poniendo todo, lo que pasa es que pongo los que primero... ¡Gracias! La máquina La máquina La ataca cerró Ah, bajó bien Está bien así Ataca Está bien el tipo de Oh, mira Ok Ah ¡Gracias! ¡Gracias! No vale, cuesta Quita la bolsa Quita la bolsa La puse ahí porque si acaso se caía la cámara Vale, vale Que le iba buena, eh Te pongo contrapeso ¡Va! ¿Estamos dispuesto? Sí, lo confine ¿Qué le pasa? ¡Va! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Te viste el palicillo? ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Uno, dos! ¿Cuánto vamos? ¡Un, dos! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ai! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que lo pongo, es que lo pongo. Me han tirado dos mil casas sobre el punto a pasar, ¿eh? Es verdad. Ah, está llevando, ¿eh? ¡No! Prende algo. Prende a la luz. Prende algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, cabra! ¡Una otra! ¡Otra! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¿ien se ha quedado en el campo? si el 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 2 2 3 4 5 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 6 4 5 5 6 6 7 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 19 19 16 16 18 19 20 20 20 20 20 ¡Gracias!